Hoy decido olvidarte, darle calma al corazón Porque tú nunca me amaste, nunca valoraste lo que di por vos El cariño no fue suficiente, me di cuenta que fuiste un error Porque tú nunca me amaste, nunca valoraste lo que di por vos No quieras pedirme perdón, no regreses por favor Aunque hoy pude olvidarte, de olvidar dura más que el mismo amor ¿Quién diría que hoy en día, soy yo quien no te quiere aquí? Te amo incluso cuando decían, que no eras buena noche para mí Yo no quiero estar así, ahora estoy mejor sin ti No esperes nada de mí, te di mi tiempo, igual lo perdí Creí incluso que yo era el malo, hasta de mi amor dudé Pero aunque me cueste aceptarlo, tú me fallaste una y otra vez Hoy decido olvidarte, darle calma al corazón Porque tú nunca me amaste, nunca valoraste lo que di por vos No quieras pedirme perdón, no regreses por favor Aunque hoy pude olvidarte, de olvidar dura más que el mismo amor No quieras pedirme perdón, no regreses por favor Aunque hoy pude olvidarte, de olvidar dura más que el mismo amor No quieras pedirme perdón, no regreses por favor Gracias.